Yo nací aquí, en San Luis Potosí, realmente pocos años, unos cuatro, y después nos fuimos a vivir a Guadalajara. Por ejemplo, el contraste más grande que veo es que la gente es muy diferente. Allá la gente es como mucho más platicadora, más cálida. Y aquí, pues bueno, no son sangrones, sino que sí son un poco más reservados. En ocasiones eso es bueno, y en otras no tanto. Mi hermano también estudió mecánico electricista, y él gracias a su promedio se ganó una beca para estudiar en Francia dos años. En una Navidad nosotros fuimos a visitarlo. Visitamos Lyon, Francia, y un par de días París. ¿Qué te gustó? Allá, pues está muy, muy padre. La ciudad era muy, muy grande. Bueno, era grande, era muy moderna, y la gente, había una cantidad tremenda de gente, muy diferente. Las cosas eran distintas, como la comida, y era súper, súper frío, porque fuimos en diciembre. Pues lo que no me gustó fue que se me hacía muy difícil hablar con la gente, porque ellos hablaban francés, y a veces cuando yo trataba de comunicarme en inglés, no siempre me entendían, no siempre tenían el nivel para responderme en inglés. Entonces, fue un poco lo que no me gustó. Yo estudié ingeniero mecánico electricista, mi maestría es en ingeniería mecánica, con especialidad en termofluidos, porque mi idea es dar clases. Me gusta la docencia, pero en un nivel superior, debido a ciertas razones, pues ya no pude. Y entré a un colegio a dar ciencias. Ellos lo que estaban buscando era un profesor que supiera ciencias, pero que dominara en inglés, así que terminé dando clases de ciencias en inglés.